Música Usted me cuenta que nosotros dos Fuimos amantes Y que llegamos juntos a vivir Algo importante Me cremo que lo suyo es un error Yo estoy desde hace tiempo sin amor Y el último que tuve fue un borrón En mi cuaderno Usted me cuenta que hasta le doqué Que no se fuera Y que su adiós dejó a mi corazón Sin primavera De por ahí de bar en bar Llorando sin poderme la arrancar Gastándome la vida en recordar Su juramento Perdón No la quisiera lastimar Tal vez lo que me cuentas sea verdad Lamento contrariarla Pero yo No la recuerdo Usted me cuenta que hasta le doqué Que no se fuera Y que su adiós dejó a mi corazón Sin primavera Te muerto Te muerto Te muerto Por ahí de bar en bar Llorando sin poderme la arrancar Gastándome la vida en recordar Su juramento Perdón Perdón No la quisiera lastimar Tal vez lo que me cuentas sea verdad Lamento contrariarla Pero yo No la recuerdo Perdón 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 Perdón